Las cifras de solicitantes de asilo individuales se disparó a 2,6 millones de personas globalmente y de estos una gran mayoría son venezolanos y son los países de renta media y baja los que acogen a la mayoría de los refugiados, un 76% de estos, según el reporte anual de la Oficina para los Refugiados de la ONU, ACNUR, publicado el 14 de junio. La mayoría de las personas que huye no lo hace a países ricos, sino a naciones pobres o de ingresos medios o bajos, pero la retórica predominante sigue siendo que todos los refugiados van a países ricos y eso es incorrecto, es todo lo contrario. En 2022 solicitaron asilo a 264.000 venezolanos, 194.700 cubanos, 165.800 nicaragüenses, 90.500 colombianos, 79.700 hondureños y 73.500 haitianos, siendo estos dos últimos países los que representan una gran mayoría de los casos en México, el único país que mostró una baja en la cantidad de solicitantes. México es uno de los países que también está acumulando un mayor número de solicitudes en proceso o solicitudes que están pendientes de resolución. México está procesando actualmente alrededor de 5.000 personas mensualmente y tiene una alta, una buena tasa de elegibilidad de personas refugiadas, pero necesita todavía incrementar su capacidad. El número de solicitantes de asilo llegó a casi un 68% en comparación con 2021, la cifra más alta registrada por este organismo. Más de dos de cada cinco solicitudes que se hicieron son de latinoamericanos, en especial de Cuba, Nicaragua y Venezuela.